...no quiere... ...eso... ...voy a hacer así... ...y seis... ...uno, seis... ...cuarto y... ...cuarto rico... ...cuarto rico... ...gaña... ...cuarto rico... Toda la semana con Alex DJ, con Alex DJ Y ya comienza la hora más divertida en la televisión morigua Puerto Rico gana por Telemundo Y ya llegó el más que regala Alex DJ Estamos en vivo Buenas noches Puerto Rico Y también estamos en vivo por la baila de Instagram Puerto Rico gana, entra A Puerto Rico gana en Instagram Para que vean lo que está pasando detrás de cámara Hoy, mis amigos La llave ganadora tiene ¡800 dólares! La gente de los cobió, los cobió, los cobió Me dijeron por ahí Por ahí, mi amigo Espérate que me tienen un regalito Voy a buscar el regalito que está ahí arriba Voy a pasar por aquí Voy por aquí que me dijeron que me trajo mi amigo un regalo Un regalito por aquí Mi amigo Déjame ir por aquí al ladito, mi pana ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? Brian Brian, ¿de qué pueblo tú eres? Aguadilla ¿Y tú me trajiste un regalo para mí? ¿Cuál es? El trabajo es un cuadro de la foto de Alex DJ Pintado en arena ¡Yala, yala! ¡En arena! ¡Guau! ¡Qué hermoso en arena! ¿Usted lo hizo en arena? Sí, el trabajo es madera Y el dibujo es hecho en pintura Una mezcla que yo hago de pintura pequeña y arena Y queda el contraste en forma de arena Amigo, un millón de gracias por quererme tanto Gracias Puerto Rico Gracias, brother ¿Me lo puedo llevar? Voy por aquí Voy por aquí ¡Uy! Voy por aquí ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! Ahí está, productor Vamos a comenzar rápidamente, señoras y señores La Sala Loca ¡Dímelo, JD! Gracias a la traje de Direct TV Llama ahora y vivense con planes desde 27.99 el mes Con contenido exclusivo 787-620-5220 Direct TV Oye, Gorillo Le tengo una audición En el que todo Puerto Rico gana Como este programa Es que no importa en qué parte de la isla estén Direct TV se encarga de que disfruten del mejor entretenimiento donde sea Mira, muchachos No dejes pasar esto Escucha bien Cámbiate ya Aprovechen los tremendos planes Desde tan solo 27.99 el mes Y disfruten de contenido exclusivo Y servicios al cliente líder Además, a presentar la factura de la competencia Recibes un bono de 250 pesitos Viene, ven Visita a su agente autorizado más cercano Hoy mismo Llamen al 787-620-5220 Direct TV Los números uno en Puerto Rico Tengo por aquí ¿Cuál es su nombre? Imar Imar de qué pueblo? Orocovis ¿Y tú vienes con la clase graduanda? Sí ¡La clase graduanda de Orocovis! ¡Eso! Y por aquí tengo a Génesis Génesis, buenas noches Buenas noches ¿Tú vienes también de Orocovis? Sí ¿De la clase graduanda? Sí Muy bien Mira, chicas Atención Yo tengo 200 dólares en efectivo Ustedes van a coger esas cubetas Las chicas le van a dar esas cubetas Ustedes las van a poner en su cabecita Y van a tener 45 segundos para aguantar la jarra en su cabeza ¿Ok? Al final, al final de los 45 segundos La que obtenga, que tenga más agua Que haya obtenido aguantar más agua en la jarra Se va a llevar 200 dólares en efectivo ¿Estás ready? 200 pesos para Orocovis, son buenos Señoras y señores, estamos listos Estamos listos en su casa Esto es Póngase ahí, vamos a poner la jarra Póngase en la cabeza Ay, ayúdala ahí Muy bien Ahí la jarra Ay, ajá Cómella por ahí Ya se le está cayendo 3, 2, 1 ¡La sala loca, señoras y señores! ¡La sala loca por 200 dólares! ¡Ahí está la nena! ¡Ahí está la nena! ¡Eh, a rayo! ¡Eh, a rayo! ¡Terremoto! 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 ¡Ahí está, señores y señores! ¡Le quedan 20 segundos! ¡Oídate ese cariño! ¡21 segundos! La que más retenga agua se va a llevar 200 dólares para su casa para Orocovis ¡13 segundos! ¡10! ¡Terremoto! 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 ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Eh, a rayo! ¡Venga para acá, mi amor! ¡Ven para acá! ¡Esta parece que se tiró en la piscina! ¡Eh, a rayo! ¡Está pero enchumbada! ¡El de la guagua no te va a dejar entrar! ¡Vas a tener que buscar un Uber para allá para Orocovis! Ok, vamos a ver, señor director, el más, la más que retuvo agua y ganadora de los 200 dólares la es, lo es, la número uno, se llevó los 200 dólares. ¡Eso! ¡Gracias, DirecTV! ¡Felicidades, mi amor! Mira, gracias, mi amor. Lo bueno de DirecTV, este es el que yo tengo en casa, es un éxito porque con el control de DirecTV tú le das pausa y vas al baño y vuelve otra vez a la programación en vivo, o sea que si tú estás viendo Telemundo, tú le das pausa, vas al baño, viene, le puedes dar para atrás, es un éxito. Déjame, déjame darle pausa, déjame darle pausa, déjame darle pausa a Proctor, a Jaycee y a Proctor. ¡Eh! ¡Eh! Increíble, déjame darle pausa a Nadie, Nadie, déjame darle pausa a Nadie. ¡Nadie! Te iba a hacer una maldad, pero lo voy a dejar ahí. Déjame al público, al público, una pausa al público. ¡Eh! ¡Eh! Increíble, el control de DirecTV, un éxito total, un éxito total. Señoras y señores, oye Tatín, yo vengo ahora contigo, ya me invito, yo vengo contigo, porque para mí es un honor, es un placer, y quiero que le dé un fuerte aplauso, señoras y señores, directamente de la República Dominicana, antes del concierto en el Choliceo con nosotros, ¡Johnny Ventura! ¡Don Johnny Ventura, el caballo negro! ¡Johnny! Es un honor, un placer que esté con nosotros. ¿Cuántos años de trayectoria, John Johnny? Primero te tengo que decir que el honor es mío, no me lo robes. Yo no permito que me roben mi honor y estar en este programa, que está tan pegado, pues para mí es un honor inmenso. Mira, son 63 ya. ¿63 años? 63 haciendo música y dejándome querer. Don Johnny, y que el concierto es este domingo. Este domingo, a las 7 de la noche, vamos a estar en el Choliceo, contigo, 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 porque es bueno que sepas algo. Te voy a dar una buena, te traje un montón de taquillas para que se la ríe. ¡De verdad! Don Johnny, pues ya mismo voy a jugar con ella para llegar a los muchachos. ¡Excelente! Johnny, ¿quién va a estar contigo en el Choliceo? Mira, y es bueno que sepan que conmigo va a estar en el Choliceo el conjunto Quiqueya. Conjunto Quiqueya, va a estar Mili Quesada. ¡Eh, a rayos! Va a estar Rumpomanía, va a estar los mulatos del sabor. ¡El gran combo! ¡El gran combo de Puerto Rico! Anda, don Johnny, yo siempre he querido hacer esto. Teddy está ahí arriba, ¿verdad Teddy? Yo voy a poner un merenguito bueno ahí arriba, Teddy. Entonces yo quiero bailar al lado del caballo, Johnny Ventura, porque en un momento yo fui merenguero también. Yo sé, yo conozco la historia. Sí, sí. No me la cuente. Entonces, maestro, súmme ahí un poquito de merengue para bailar esta historia, señor y señor. ¡Yo no abandono mi chubilera para arriba! ¡Ay, no me la cuente! ¡Sí, eso es todo mi grito! ¡Esa es la que ella quiere! ¡Se deja! ¡Se deja! ¡Esa es la que ella quiere! ¡Epa! Don Johnny, ¿qué usted hace? ¿Qué usted hace? Ahí está. Ahí está Don Johnny. ¡El aplauso para Johnny Ventura, Johnny! Gracias, Alex. Johnny, este domingo, en el Choliceo de Puerto Rico. No te lo puedes perder. Es importante, las taquillas todavía están disponibles. mira el gran combo grupo maní el conjunto quisqueya mil y quesada este domingo y los boletos están en tiqueterapr.com o en la taquillería está aquí de taquillera en el choriceo tiqueterapr.com puede conseguir los boletos yo voy para allá el domingo gracias m m m van a haber 500 dólares volando dímelo jaydi el gran machín gracias a m m m caminamos juntos llama ahora y oriente de libre descargos 183 3647 9555 ahora con mayores beneficios comenzando en enero 2020 bueno estoy por aquí con milagros milagros buenas noches de carolina milagros hay 500 dólares dentro del money machine tengo seis ciertos y falsos por cada cierto y falso que tú me conteste correctamente tiene 10 segundos para allá adentro gracias a nuestra buena gente de m m m mira aunque se te acabe el tiempo con mm estás cubierto mm te cuida bien así que solo preocúpate por agarrar todo ese cacho pero pase lo que pase si estás con mm ya está todo bien milagros cierto o falso comenzamos milagros primera primera siete y falso milagros los esclavos que traían a puerto rico se enfermaban y morían y los tiraban al mar eso es cierto falso ese falso eso es cierto eso lo hacían vamos con la próxima pregunta el océano atlántico es el segundo océano más pequeño de la tierra el océano atlántico es el segundo océano más pequeño de la tierra cierto o falso y es falso tiene 10 segundos muy bien próxima pregunta caparra fue fundado por juan ponsa de león ese es cierto falso cierto y tiene 20 segundos próxima milagros la moneda de puerto rico es el dólar estadounidense ese es cierto falso y tiene 10 segundos más muy bien próxima pregunta la fosa de puerto rico es el punto más profundo del océano atlántico y es una de las fosas marinas más profundas del mundo ese es cierto falso cierto es cierto y es cierto muy bien que no vino practicar vino practica milagro milagros debido al trato de parís puerto rico que do bajo la administración de italia ese es cierto falso y ese es falso porque fue de los eeuu muy bien tiene 50 segundos Mira Camilagro, para que hagas el minuto Si me contestas esto Te lleva los 10 segundos Pero me tiene que contestar correctamente La pregunta es la siguiente Esto es una pregunta, no es un cierto y falso Si me contesta correctamente Te lleva los 10 segundos ¿Cuál es? No, está ahí Lo vi ahí, lo escribió Tamara La pregunta es la siguiente ¿Cuál es? El animador de televisión Más Guapo de Puerto Rico ¡Ale DJ! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó los 60! ¡Se lo llevó! Entra ahí Milagro, entra ahí Tiene los 60 segundos Estamos listos señoras y señores Preparados Nos fuimos en 3, 2, 1 ¡500 dólares volando! Nos fuimos maestro, gracias a M, 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 M Voy para allá Milagro, sigue agarrando ahí ¡Milagro! ¡Ea rayo! Milagro, Milagro le cogió el truco Mira el truco, Milagro, mira el truco Mira el truco, Milagro, mira el truco Le quedan 16 segundos Ahí está Ahí está Milagro, echando en el jacket 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¡Tiempo! Luego de la pausa voy a decir cuánto se ganó Milagro Pero antes Todo el mundo de pie, el público Todo el mundo de pie Yo tengo dos taquillas Para el Choliceo de Puerto Rico Para ver a Johnny Ventura El gran combo Mini Quezada ¿Quién se la quiere llevar? ¿Quién se la quiere llevar? Vamos a comenzar Chedi El juego del sí y el no No puede decir sí No puede decir no Vamos a comenzar contigo Mi amigo Usted mi amigo Va a jugar conmigo Venga para acá ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Venga para acá Juego del sí y el no ¿Me echaste para acá? No puede decir ni sí ni no Te voy a preguntar Pero no me puede contestar Ni sí ni no Pero me tiene que contestar Lo que tú quieras ¿Está bien? Comenzamos ¿Cuál es tu nombre? Félix Miranda ¿De qué pueblo? De Cuamo ¿Soltero casado? Soltero ¿Con quién anda? Con mi amiga, Ne ¿Con tu amiga? Sí ¡El Dios! Vamos con las otras No puede decir ni sí ni no Venga que venga mi amigo Ya sabe que no puede decir ni sí ni no Ahora es Toma, maestro Ok ¿Su nombre? Yo no era el tí ¿Qué? Yo no era el tí ¿De qué pueblo? De la COVID ¿Soltero casado? Soltero ¿Pero no tiene novia? No ¿Y usted de la clase de grado anda? Sí, lo más duro ¡Sí! ¡Oh! ¿Quién va? ¿Quién va? Espérate, alguien Voy para allá arriba Voy para allá arriba Alguien que no haya participado Por la taquilla Voy para allá, mi amigo Usted ¿Quién va a hacer? Usted Vamos rápido Venga para acá Ok Rápido, rápido ¿Cuál es su nombre? Armando ¿De qué pueblo? Por la COVID ¿Soltero casado? Soltero ¿Con quién anda hoy? Con toda la clase ¿Con la clase? No sé No Estamos una pausa Venimos rápido Esto es Puerto Rico Gana Y yo les pregunto ¿Ya nos siguieron En las redes sociales? Búscanos como Puerto Rico Gana Y no te despegues Porque ya regresamos Con el total El Gana Machín ¿Qué tipo de chooses? Méndez Dame un buen Un beso ¿Qué tipo de cosas? Me permite